Voy para allá. Ok. Voy a... Me pongo en mute, pero aquí estoy pendiente de... De la gente que va entrando. Gracias. Hola, chicas. Hola, doctora. Hola. Voy a tener que poner en silencio porque la doctora Dengo está hablando en una esquina y se puede escuchar. No está hablando nada de ese. Recording. Así nos vamos más. Voy para allá. Un poco más. Perdón, la persona que se llama usuario de Zoom, ¿cómo es tu nombre? Para poner tu nombre. Ok, así. Ok. Tú igual puedes abrir tú en Zoom ahí en tu... Hola, hola. Bienvenidas a todas. Hola, doctora. Hola, Javi. Hola, Javi. Ay, mira, se puso en persona. Oh. ¿Cómo que en persona? Sí, casi siempre la luz. A ver, bebé. A ver, estoy... Reviando. Entonces, ya se puso en vídeo. Sí, entras en nada. Creo que ahora sí se ve un poco mejor, ¿no? Ya voy. No puedo bajarle. Si quieren, empiecen para que aprovechemos que ya hay varias personas conectadas y estamos grabando. de las... ¿Aquí? Sí, claro. Sí, te bajamos. Karen, ponte en mi otro. Hola, buenas noches, chicas. Les habla la doctora Ana Oviedo y la doctora Marta Denko. Nosotras ambas somos ginecólogas de obstetra. Nos conocemos desde hace muchos años. 40. Sí, 40 años. 40 años. Este... Y vamos a hablarles de algo que nos ha llamado mucho la atención y que hemos estado incursionando una vez entramos los aceites. Cuando nosotros comenzamos esta... este camino, esta vía, pues no nos imaginamos que íbamos a encontrar tanto conocimiento. En realidad, este... es impresionante todo lo que uno puede aprender, todo lo que uno puede usar. Cuando entramos a inscribirnos en este... en este programa, nosotros generalmente nos inscribimos con 10 aceites, 10 aceites básicos que se encuentran en un kit que se llama kit de inicio o botiquín familiar. Lo hizo. Muy bien. Estos son los que normalmente la mayoría de nosotras recibimos cuando nos estamos inscribiendo. reed, digestión, on guard, incienso, limón, naranja, no, naranja no, limón, naranja vamos a hablar ahora, más respeto. Peppermint, menta, deep blue. Esos son partes de los días que hicimos. Y después nos quedamos pensando qué más vamos a pedir. Normalmente hay alguna patología, alguna cosa que queremos hacer. Y ahí es donde empezamos a pedir. Pero nosotras hace rato estábamos... Esto fue una discusión bien antigua de qué es lo que realmente debemos pedir y cuáles son los aceites que normalmente dejamos a un lado. Y simple y sencillamente ni siquiera volteamos a mirar y resulta que son súper, súper prácticos y súper, súper importantes. Así que esta es la idea de esta charla. Esta es nuestra lista. Son aceites sencillos, pero que son muy amplios su espectro de uso. Así que esperamos que disfruten la charla. Empezamos con naranja. Naranja se destila de la cáscara. Es originaria de Brasil. Tiende a poderse usar aromático interno y tópico. Su componente principal es el limoneno, que le da sus propiedades antibacterianas, antisépticas, depurativas, sedantes y estimulantes. Entre los usos que normalmente le hacemos a esta mezcla, es energizante, antidepresivo, muy usado en el detox, usado en la celulitis, digestivo. Y en la cocina, ya sea para algunos platos dulces o reemplazar la misma naranja que tenemos que hacer. Y es un campeón en la limpieza, igualmente que el limón que viene en nuestro kit básico. Las mezclas que Doterra tiene usando la naranja salvaje o Wild Orange, son de DR Prime, Ungar, Sheer, Brave y el Invigorante Serum. Advertencia, esto es fotosensible. Así que por favor, si usan cualquiera de estas mezclas o usan la naranja, no exponerse al sol porque vamos a tener un problema. Tenemos dentro de nuestros cítricos otro cítrico que es muy importante, que es con un aroma muy agradable. Es el grapefruit o toronja. El grapefruit o toronja también puede utilizarse aromático, tópico, inhalado y proviene de Estados Unidos. Allí es que se cultiva. El aceite esencial se extrae de la cáscara de esta fruta y su componente principal es el de limoné. Tiene como propiedad de ser energizante, edificante, se utiliza en la limpieza y también para la purificación. Lo usamos mucho para mantener los niveles de azúcar, apoya un metabolismo saludable. Se usa también para la función pulmonar y respiratoria, como todos los cítricos, pues puede ayudarnos bastante en lo que son los resfrios. Activa la salud digestiva, nos ayuda para controlar los antojos, por eso es uno de los aceites que utilizamos cuando tenemos los cravings o esos antojos o hambres de medida fuera de lo habitual. También se utiliza en el cuidado facial de la piel y es muy importante, nos ayuda mejorando las manchas de las mismas. Por eso debemos recordar que todos los cítricos, a pesar de que nos ayuda a disminuir las manchas, los ponemos al sol, puede manchar o ser y ser un extraño. Este cítrico o este aceite se puede encontrar en doTERRA, en las mezclas de Slim & Sassy, en el Array, en el Body Wash y también la máscara de barro, que es tan deliciosa que se las recomiendo para aquellos que no la tienen ya. El siguiente aceite, pues el eucalipto. El eucalipto puede utilizarse aromático y tópico, no es un aceite que nosotros vayamos a ingerir. El eucalipto se obtiene del árbol, de un árbol, de las hojas del árbol, que se cosecha en Australia. Es un aceite que su componente principal es el eucalipto. Sus propiedades antiinflamatorias, antivirales, desparacitantes, antitusivos y antiespasmóricos, lo hace uno de nuestros favoritos en los próximos 10, los próximos aceites que debemos comprar después de nuestros 10. Lo usamos mucho en gripe, asma, sinusitis, paracólicos menstruales, en la limpieza de superficie y elimina los malos olores. Podemos encontrar eucalipto en mezclas que nos ofrece doTERRA, como el doTERRA, el shampoo protector doTERRA y el acondicionador diario. De la línea nueva. Ah, sí, esa es la línea nueva que es exquisita. Exacto. Ok, viene uno de mis chicos favoritos, el ciprés. El ciprés es destilado de las hojas y de las ramas. Uso tópico y aromático. Sus componentes principales es el alfapineno. Lo podemos usar como antibacterial, antiinfeccioso, diurético, linfático y vasodilatador. Por eso su función es tan fabulosa en várices, hemorroides, hematomas, el edema, relajante, estimulante y la piel. Lugares donde se cosecha. Está en Kenia principalmente, pero también España y Portugal. Marruecos, perdón, son otros sitios donde se puede cosechar y doTERRA cosecha el ciprés. En nuestras mezclas solo lo encontramos en estos momentos en Aromatoj, pero segurito, segurito, doTERRA va a encontrarle otros lugares donde poner el ciprés. Y nosotros lo usamos mucho en las mezclas. Cuando nos preguntan por várices, ese es el principal y el que debe estar en todas las mezclas para manejo de circulación y várices. Y recuerden que este aceite no se puede ingerir. No, tópico y aromático exclusivamente. Sigo yo. El siguiente es el romero, el rosemary. ¿Favorito de ella? No, de ella. La O es destilado de las hojas, el componente principal eucaliptol, camfor y delfapineno. Puede darle sus componentes de limpieza, rejuvenecimiento de piel. Ayuda excesivamente en la pérdida de cabello, testigo presencial del hecho punible. Antioxidante en la concentración. Es el aceite que se le llama de la concentración. Así que todas las mezclas que ustedes quieran usar para la escuela, el trabajo, algún proyecto que necesite mucha, mucha atención. Atención, cualquier mezcla que ustedes pongan de un cítrico con el rosemary va a ser un éxito. También para la gripe y para la tos. Advertencia, no usar en embarazos, ni en pacientes epilépticos, ni hipertensos. Y el uso prolongado en las que quieren hacer tratamiento para evitar caída de cabellos, se los va a oscurecer. Así que las rubias no creo que les guste mucho. Mezclas normales que se usan es en el Ongard y en el famoso Root & Tip, que no lo he probado, pero todas me han dicho que es fabuloso. Así que este es mi siguiente pedido. No, ya yo lo tengo. Yo sé, pero yo no lo he usado. Yo sí. Ay, Dios mío. Ay, el lemongrass. El que me conoce sabe que es mi favorito, ¿o no? Sí, es el tuyo. Antes de inscribirme a doTERRA, el lemongrass es uno de los aromas que más me ha llamado la atención. Es un aceite que se puede usar aromático, tópico, inhalado. Lo podemos ingerir también el lemongrass. Muchas personas no saben que este aceite también es ingerible. Se obtiene de las hierbas, ¿verdad? Que se produce en India. Su componente principal es el geranial y el neral. Tiene propiedades analgésicas, antihelmíticas, antisépticas, astringentes y tónicos. Para el que no sepa antihelmítica es antihelombrices, porque hay varias personas que una vez me preguntaron eso. Ok. Su uso como repelentes insectos mejora el ánimo, dolor articular y tendones. Para ulcera gástrica es fantástico. Para la gastritis lo he utilizado de manera personal y funciona espectacularmente bien. Se puede utilizar en pacientes o personas que tienen intolerancia a la lactosa para facilitar la sintomatología después de esta ingesta. Para soporte inmunitario, equilibrio emocional y purificador del aire. Como purificador del aire, más que todo es para eliminar malos olores. Y si elimina los malos olores de Rigan. Rigan es mi perro. Es una mofeta. Pobre Rigan. El lemongrass podemos encontrarlo en el DDR Prime, en el Purify, en el Forgif y en el GX Assistant. Si ven esto, el DDR Prime y el GX Assistant es ingerido. Por eso sabemos que puede tomarse. Uno de los muy apreciados es el jengibre o ginger. El ginger también, como casi todos los aceites que les estamos presentando, la gran mayoría, se puede utilizar aromático, tópico e inhalado. El ginger proviene de un tubérculo. Su componente principal es el sesquifenilaldreno, el farseno y el curcumeno. Estos son alcoholes que contienen nuestro ginger. Propiedad del ginger es antiséptico, antiespasmódico, antitusivo, espectorante, es un estimulante digestivo y también es un laxante. Sus usos principales son en náuseas, vómitos, cuando hay distensión estomacal por muchos gases, indigestión, cólicos en estreñimiento. Podemos utilizarlos en mareos como soporte inmunológico. Y para nosotras que somos ginecólogas, nos interesó muchísimo este tópico porque también nos apoya en los bochornos de la menopausia. Ayuda en la función articular y también se puede utilizar en la cocina como reemplazo o apoyo para nuestra alimentación. También en las embarazadas cuando tienen náuseas o dolores estomacales, es preferible esto al digesent. Que todas preguntan, esta es la forma ingerida que pueden utilizar si tienen asco, náuseas o vómitos incluido con la menta. Ok. El ginger, el ginger se puede encontrar en las mezclas de doTERRA, digesent, el slim and sassy, el tamer, el sheer, lepation, que son mezclas emocionales. En el exfoliante corporal que tiene doTERRA, también lo podemos encontrar en el Xe omega y en el microplex, que son suplementos vitamínicos. Este aceite se cultiva en Kenya, Indonesia y en Madagascar principalmente. El turmeric es otro tuberculo. El turmeric, como el anterior, se produce en India. Tiene como ventaja este aceite que puede ser utilizado en múltiples usos. Su componente principal es la tumerona y el R-tumerona. Propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antioxidantes. También es utilizada como antimutagénico, o sea, en pacientes con cánceres de apoyo. En antiparasitarios, también como un antirreumático. Podemos apoyarnos con el turmeric, también con el ginger, en nuestras colocaciones de mezclas para colocar en lo que son las articulaciones cuando tenemos dolor articular. Por eso su uso en dolor crónico e inflamación es una herramienta muy, pero muy preciada en la artritis, la colitis, también para elevar el estado de ánimo, en la ansiedad y en la depresión. También aumenta el sistema inmune y ayuda en el control del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Ayuda a cicatrizar heridas y también ayuda a preservar la función cerebral. Es un antioxidante, mejora la salud cardiovascular y reduce también las manchas en la piel. Así que podemos utilizarlo en nuestras mezclas tópicas para mejorarnos la textura de nuestra piel. No debe usarse en embarazadas ni infantes y produce hipersensibilidad su aplicación en los tegumentos de piel. Por eso es que hay que utilizarlo muy diluido. Ok, chicas, si el incienso es el rey y la reina es la rosa, el príncipe heredero de este reino es copaiba. Copaiba viene de la resina de un árbol de Brasil. Tiene sus componentes principales el beta-carofileno. Por eso es que mucha gente le está gustando más que el uso de la marihuana medicinal. Sus propiedades son analgésicas, antifúnticas, antiinflamatorias, espectorantes, diuréticos, entre las que les han encontrado ahora. Cada día más, este príncipe le encontramos más usos y por consiguiente, como le dije a Ana y ella me dijo a mí, como sea el rey, lo van a destronar este príncipe. Sus usos son manejo de estrés, antiinflamatorio, no solo antiinflamatorio sistémico, sino antiinflamatorio también en piel, como nos lo demostraron mandándonos el TOUCH este año en la convención. Antioxidante, tonifica piel, tracto urinario, cualquier infección de tracto urinario lo maneja. El dolor de cabeza es lo máximo, tomado una gota sublingual que también ataca lo que es las migrañas o el dolor de cabeza migrañoso. Lo podemos usar en aromático, tópico e interno. Él funciona en los receptores canabinoides, que son un sistema muy grande en el cuerpo. Copaiba realmente necesita una charla por sí sola, así que de todo lo que tiene. Así que solo les estoy dando el preview de lo que es mi amado Copaiba y también amado de Andrea. El Rescure, el Adaptive, el Deep Blue Stick, ¿con qué viene ahora? Con Copaiba lo tienen. Así que definitivamente es lo máximo y de verdad que uno de los verdaderos reyes de nuestro arsenal. Y recuerden que esta resina, este árbol, se cultiva y se obtiene en Brasil. Yo le dije. Sí, yo sé, pero es que me gusta la figura de la resina. Ay, Dios mío. Es que tenía que decir la figura de la resina, ella no quiso. Ok. Viene mi bebé favorito, casia. Gracias a Sim, encontré la casia. La casia viene de la corteza de un árbol. Su componente principal es el sinaldehído y el acetato de cinamilo. Sus efectos principales, que normalmente era el que yo conocía, era digestivo, circulatorio, inmunitario, salud de tracto digestivo, calmante y antioxidante. Su efecto antioxidante y también tiene un efecto de control de azúcar. Lo estoy usando personalmente para manejar mi diabetes y es lo que terminó controlando mi diabetes. Dos gotas después de cada comida en una cápsula vegetal. ¿Por qué? Porque la casia es un aceite caliente. Así que si lo tomas directo, sin algo que lo diluya, como sea, mucha agua o simple y sencillamente una cápsula vegetal, vas a tener una sensación un poquito incómoda en la boca. Los usos promueven la digestión, disminuye los niveles de azúcar, disminuye la sensación de antojos, da un bienestar emocional, calma, alienta al cuerpo. El cuerpo tópicamente eleva los sentidos, reemplaza la canela en todas las recetas de concina. Realmente es casi a lo que encontramos en la mayoría de las especies que compramos de valor barato. Es canela china, por consiguiente, nosotras lo conocemos aunque no lo sepamos. Y casi en este momento forma parte de nuestro recién llegado abode y forma parte del Holiday Joy como síntomas. Pero ya tiene su efecto, ya consiguió su lugar endoterra en el grupo de los abode para la limpieza total de la casa. Bueno, y estos son nuestros principales, nuestros 10 aceites que más nos gustó. Sin embargo, ya tuvimos una guerra de qué poníamos, qué quitamos y al final decidimos poner uno más. Como ginecólogas, este es muy especial para nosotros. Ylan ylan es una flor. Su componente principal es el germacreno y el alfa carofileno, el beta carofileno, que es un sesquiterpeno. Las propiedades principales son, y ya me se darán cuenta cuando diga la última, por qué a las ginecólogas les gusta. Antidepresivo, sedante, aspiestas, antiespasmódico y afrodisíaco. Oh, sí. Oigan, recuerden que este aceite, esta flor se cultiva en Madagascar. Y pues podemos utilizarlo como antioxidante, promueve sentimientos positivos, eso tiene un efecto calmante y relajante, es muy importante en el tratamiento del balance hormonal e impotencia. Este aceite pues mejora la líbido, por ende todo aquello que tiene que ver con fertilidad va a estar influenciado con el uso de este aceite. También en el tratamiento de la hipertensión es una herramienta que podemos utilizar también para la depresión, fatiga. Es muy utilizado en mezclas para caídas de cabello y en tratamiento de cabello. También lo utilizamos en manejo de piel grasa y para cólicos estomacales. ¿Qué mezclas tienen hilang endoterra? Un tumulto. Uf, un montón. Estas son algunas nada más. Hemos tenido que borrar porque si no se nos cargaba demasiado la diapositiva en la cantidad de mezclas que contiene hilang y hilang. Entre ellas pues el Consol, el Peace, si ven son mezclas que nos llevan a nosotros a buscar una paz, una tranquilidad, promoviendo efectos calmantes y relajantes. También lo tenemos en el Clariclamp que lo utilizamos para los cólicos menstruales. Está en el Deep Blue, está en el Elevation, en el Intune, está en el Serenity, en el Whisper, está en el Tónico Reductor de Poros que es uno de nuestros tratamientos de la línea de piel. También es la crema anti-edad de esta misma línea, en el Tónico Facial Verash que todo el mundo conoce y también está en nuestra mezcla Hope. Ok, esos son nuestros 11 básicos, pero vamos a dejarles unas cuantas recetitas para que puedan usarlos más cómodamente. Sí, Rebe, exacto. Para que los puedan usar y no son las normales, tuvimos que buscar unas cuantas cositas para hacérselos un poco más divertidos. Una preguntita, doctora. Dale, todo lo que quieras. En el Ylang Ylang, ¿por qué dicen que sirve para bajar la presión? Ok, el efecto tranquilizante que puede producir puede producir una ligera bajada de presión. Lo usamos no necesariamente como para bajar presión, sino como sedante. Ese sería su efecto en estos momentos para bajar presión. Así que ahí estaría incluido su manejo. En realidad, recuerden que la hipertensión está asociada a, entre otros factores, estrés, ansiedad. Muchas personas dicen, yo sufro de presión alta emotiva. Que no existe. Eso no existe. Existe la presión alta, punto. Sin embargo, las reacciones emotivas pues influyen en disparar los picos de presión alta. Ahí tienen las mezclas de difusor que Ana va a conversarles. Si alguna quiere hacer screenshot, be my guess. Ok. Yo tengo una pregunta. Dale. Antes que sigan con las mezclas. Para el limoncillo. Hoy, bueno, tenía a mi hija enferma y pues la nana se equivocó y empezó a ponerle el limoncillo en el difusor en vez de Easy Air. Se equivocó de color, yo no sé. Pero le sirvió muchísimo para despejar las vías. ¿Tiene algo que en verdad sí tenga este efecto de despejar las vías respiratorias? Bueno, en realidad es un aceite que produce purificación de aire. Y sí mejora en ese sentido porque te produce un aire un poquito más puro, más fácil de respirar. También pues acuérdate que es un analgésico y eso te puede ayudar bastante. Ok. Creo que vi a Stephanie que levantó la mano. Creo que hay alguien más con la mano levantadita. Si nos ayudan y manejan las cosas, mejor nos pueden ayudar. Stephanie. Hola Doc, buenas noches. Hola mi amor. Tengo dos preguntas Doc, ¿se vale? Dale, dispara. Para eso estamos. Ok. Uno es el limoncillo. Si para contestarte digo no sé. Así es sencillo. El limoncillo dijiste que era para matar lombrices. Sí, tiene efecto antihelmíntico. Y cómo, digo no porque tenga, pero nunca está por demás. A ver, cómo debes tomarlo cuando quieres matar las lombrices. Normalmente podrías usar una cápsula vegetal con cuatro gotas, repetirlas dos veces al día, mínimo cinco a seis días. Ok. Y el ylang ylang, ¿cómo debes tomarlo? Para que tenga todas sus propiedades que dijeron que tiene, ¿cómo se debe tomar? Cada una de las mezclas, de los aceites que nosotros usamos, todos los puedes usar aromáticos. Para lo que es mejorar la líbido y el balance hormonal, la impotencia, puedes utilizarlo de manera aromática con algunas de las mezclas. También lo puedes utilizar ingerido y tópico. Hay un montón de rolones que se pueden utilizar en área genital para lo que es el efecto de mejorar la salud sexual. También puedes usarlo, sí, puedes ponerlo en puntos de reflexología, de ginecología. Los ginecológicos son la parte interna del tobillo para útero y la parte externa del tobillo para ovarios. Así que eso sería un lugar donde la que está haciendo tratamiento de infertilidad le gustaría usar este tipo de aceites. Diluido en un rocuchito. Y se puede poner en el shampoo para temas de pelo. Correcto. Ah, pues sí. Ok. Perfecto. Luego, luego se fueron por el tema de la libido. No creyeron que pudieran ser otra cosa. Somos ginecólogas, no somos ginecólogas. Y somos mujeres. Ok, gracias. La quinta mezcla de difusor, ya entendieron por qué no fuimos por el Ilan Ilan. Obvio. Besos, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más, niñas? Gina. Gina. Hola, Gina. Dime. Hola, ¿cómo están, doctoras preciosas? Un favor. Amo el Ilan. Amo el Ilan. Lo quería usar para bajarme la presión. Soy de ligas mayores. Se me sube demasiado. Leí que se puede tomar incluso. Entonces, yo no sé, yo tengo que controlar mi presión. Y voy a hacer todas las mezclas necesarias hasta que lo logre. Pero no lo he logrado con el Ilan. También, les digo que no me lo he tomado porque siento que mi boca va a oler demasiado hermoso y es demasiado, ¿no? Pero si me pueden dar. ¿Uso el Ilan vegetal, Gina? Sí, yo no, y me lo tomo. Yo me las tomo a veces directo. Me importa. No me importa mucho. Pero que ustedes me sugieran, ¿qué puedo hacer para controlar la presión? Y usando Ilan, una opción, ¿no? Yo te sugeriría. Es decir, nosotras somos médicos y la parte médica la seguimos usando. Tienes que usar todos los aceites que disminuyan estrés para que ayudes a tu cuerpo. Algunos vasodilatadores, de repente el ciprés te puede ayudar porque es vasodilatador y eso ayuda a bajar la presión arterial. Mejora la circulación. Y mejora la circulación. Así que allí tienes a alguien que no habías considerado posiblemente como para ayudarte a bajar la presión. Ok. Pero yo te diría, si no quieres que la boca te tenga un olor hermoso, una de las sugerencias que usamos en las cápsulas vegetales, que lo usamos en aceites calientes, es poner un par de gotas de aceite de oliva. Y ahí tal vez le mates un poco de gotas de aroma delicioso de lilac. Bueno, delicioso para algunas. Yo, sinceramente, casi casi llega a la par de mi geramio. ¿Dos gotitas, será? Yo pondría más de dos, como cuatro lo máximo. Creo cuatro. Ok. Durante el día debes limitarte el número de gotas de aceite esencial que estás ingiriendo. Así que tienes que tener un poquito de precaución en eso. En la charla que entró al comienzo, en la conferencia, bajaron la cantidad de gotas a menos de 20. 21 creo que fue máximo. ¿Al día? El día de ingeridas. No las que teníamos visto que era 28 para arriba. Así que eso es algo nuevo que nos vino de la conferencia. Les estaré comentando cómo, cómo me va, porque si quiero controlarlo a través de los aceites. Muchas gracias. Gracias. ¿Algunita más? Pati tiene que empecemos a México. Pati, Pati tiene una pregunta, Pati México. Ok. Pati. Hola, buenas noches. Este, yo tengo una duda respecto al romero. Este, me dicen que es un ingrediente de la mezcla de, que encontramos en un guard. Este, esa mezcla, bueno, el romero, leí aquí y escuché ahorita con ustedes que tiene, bueno, se debe evitar en personas con hipertensión. Este, entonces el hongar no se le puede dar tampoco a una persona que tenga hipertensión. Ok, yo soy hipertensión, además de diabética, me gané todos los malos números de la lotería. Bueno, pero si estoy controlada, puedo tomar el hongar, porque la cantidad de romero que hay en el hongar no es una cantidad tan pura. Y acordarnos que cuando usamos mezclas, la sinergia entre las mezclas ayuda a sacar los mejores efectos del medicamento y eliminar, o de la sustancia, eliminar los peores. Así que por eso es que el hongar, en un hipertenso controlado, no da tanto problema, aparte que tampoco es que sea atragante de hongar, sino preferiblemente o aromático o tópico. Y si tienes que tomarlo, como estuvimos en el tiempo de COVID, que yo como hipertensa lo tomé, porque estaba en un área que manejaba COVID, Ana también, aunque Ana no es hipertensa. Este, nosotros usábamos el hongar, el hongar plus, diariamente, así que no nos mal, no me alteró la presión, porque ya la tenía controlada. Y en hongar nos echábamos como, por lo menos 12 gotas al diario de aceite. Exacto, es decir. De aceite. Encima, como baño. Ok, muchas gracias. En realidad, hay que usarlo con precaución. Precaución significa que no es que está contraindicado que no lo puedes usar. Lo que sí se te recomienda, que si no estás controlada la presión, la presión muy lábil, hay que evitarlo. Muchas gracias. De nada, Jean. Bueno, mezclas para difusor con estos aceites. Hemos buscado combinaciones, tanto en la literatura, que podamos revisar, y también algunas mezclas de nuestra propia inspiración. Tratando de utilizar estos aceites que les hemos presentado, y en algunos casos, algunos aceites básicos. Por ejemplo, una mezcla para difusor espectacular para el agotamiento, es una mezcla que incluye eucalipto, toronja y romero. Cinco gotitas de eucalipto, dos de toronja, tres de romero, en un difusor. Si su difusor es muy pequeño, les recomiendo bajar esto a la mitad. O si el cuarto es muy chico. Exacto, el cuarto es muy chico, bajarlo a la mitad. O sea, porque si usted tiene un espacio muy pequeño, o su difusor no tiene suficiente capacidad, un difusor personal no le puede poner diez gotas, porque se podría lastimar. Porque le podría producir irritación, tos y alguna molestia. Así que es importante tener en cuenta el tamaño del difusor y del cuarto, o la habitación que usted va a difundir, para manejar y ajustar sus mezclas. Hay una mezcla muy bonita que incluye ginger, lemongrass y eucalipto, que es una mezcla para sanar, no para sanar el cuerpo, sino para sanar el alma. Cuando usted inhala jengibre, inhala lemongrass, usted obtiene una paz y tranquilidad. El eucalipto le ayuda a respirar, le ayuda a sentirse más oxigenada. Y esto le va a facilitar a limpiar su cuerpo para sanar su espíritu. Entonces, dos gotitas de eucalipto, tres de ginger y tres de lemongrass, le puede usted tener un ambiente de trabajo agradable. En lo personal, yo utilicé muchísimo, por buen periodo de tiempo, una combinación de ginger con lemongrass en mi oficina, porque estaban las asistentes y los auxiliares que parecían perros y gatos. Y después de una semana, todo el mundo estaba Hakuna Matata, como la película del Rey León. Esta combinación es espectacular para alejar las malas vibras y mejorar el ambiente laboral y también en casa. Cuando hay cambios en tu vida, combina turmeric o cúrcuma con eucalipto y romero. Dos gotitas de cada uno en tu difusor y vas a ver cómo vas a adquirir un poquito de tranquilidad y relajación. Para un buen sueño, combina ciprés y lan y lan con un cítrico, como puede ser la naranja y unas gotas de lavanda. Y esto te va a facilitar un sueño relajante. Si quieres estar al revés, más clara mentalmente, el ciprés también puede ser utilizado junto con naranja y romero. Dos gotitas de cada uno. Si tienes mascotas y quieres calmar la ansiedad de tu mascota. Cuando sales de la casa. Agrega una gotita de copaiba, una de lavanda y una de incienso. Recuerda que a las mascotas hay que diluirles mucho su difusor porque los olores fuertes a ellos les molestan. Porque su sistema olfativo está mucho más desarrollado que el nuestro. Y por eso el difusor, cuando hay animales o mascotas cercas, debe tener menos gotas de aceite esencial. Y aparte de eso, tener una ruta por si a la mascota no le gusta el olor, pueda salirse del área sin que le moleste. ¿Vale la última? La última. Ah, Light the Fire. Para aquellas que necesitan encender la luz o algo más en su habitación, pueden poner en el difusor casia mezclado con ginger y nuestro favorito el ylang ylang para este tipo de inconvenientes de alcoba. ¿Vale? ¿Alguna preguntita de estas? ¿Puedo decir algo sobre la de Light the Fire? Yo fui a un curso de sexualidad y aceites y decían de ponerse casia o canela directo en los pezones. O sea, con aceite de coco, ponérselo en los pezones. Decían que era una locura. También decían, y encontramos, pero no tenía todos los aceites, tenía más aceites en la cuenta, un lubricante vaginal hecho de aceites de doTERRA, la que quiera me avisa, tengo la receta, que tiene casia y tiene ginger y tiene el ylang ylang. Pero tenía dos o tres cositas más, así que ya lo encontramos también, pero no lo pudimos poner en esta. Pero también mostrarle a ustedes una receta útil con pocos aceites. Realmente es lo que nuestra idea es ser práctico, porque esas recetas con millones de aceites de distintos tipos, pues a veces nos es un poquito difícil porque no tenemos todo eso en stock. Siguiente. Ok, me toca a mí. Los rolones o los sprays. Empezamos por el spray. ¿Alguien le pregunta? Ok, el spray de caída de cabello. El spray de caída de cabello, que es el que yo estoy usando porque la carrera literalmente me dejó calva, es 10 gotas de romero, 10 gotas de tea tree, 10 gotas de peppermint. A esta le podemos agregar 5 gotas de ylang ylang. Yo aparte, en una botellita de 60 cc o mililitros de agua. Yo aparte de esa le incluyo, la que quiere incluirle, le incluyo salvia y le incluyo cedro. El efecto es lento. Estamos hablando de que yo casi calva estoy empezando a ver cabello. Aproximadamente me tomó de 4 a 6 meses empezar a ver una mejoría. Y ya estoy en un año y ya tengo hasta mi peluquero me dijo que qué estaba haciendo, que se me ha hecho algún implante porque tenía más cabello en un área que en otra. Pero en realidad, Martita, la mejoría de la caída de cabello, no importa qué tratamiento tú uses, siempre va a ser lenta. Exacto. Y lo que se requiere es un poquito de paciencia y constancia. Mucha paciencia. El rollón para vértigo que lo he usado. Varias amigas mías sufren de vértigo. Yo sufro de vértigo. Es 6 gotas de jengibre con peppermint y 4 gotas de incienso. Todo esto en coco fraccionado de 10 mililitros. Este rollón es para 10 mililitros. Siendo ginecóloga, el spray de sábanas sensuales para poner un poquito más de diversión en el cuarto. Y si no te gustó el difusor, esto es otra mezcla. Pero puedes usarlo los dos. Puedes usarlo los dos, sí es cierto. Yo soy menos agresiva. Ella no. 10 de lavanda, 10 de ylang ylang, 10 de lemongrass en un spray con 50 cc de agua y un chorrito de alcohol. Decía originalmente vodka, pero me lo prohibieron porque ya para allá el vodka no se gasta en un spray. Y les presento el perfume de fin de año. El rollón contra los antojos. Ese va a ser yo creo que el favorito de todas las que este año que van a volver todas las fiestas de fin de año. Porque estuvimos un año en que nadie se vio. Pueden ponerse 12 gotas en un rollón, 12 gotas de toronja, 10 de peppermint, 6 de casia, 5 de incienso en un rollón de coco fraccionado. Huele rico y se la pasan bañándose para cuando lleguen a la mesa de la comida, específicamente a la de dulce, no le presten mucha atención. Estos rollones de antojos funcionan un poquito mejor contra los dulces que contra otro tipo de alimentos. Por eso dicen la mezcla de postre. Les disminuye lo que es las ganas de comer dulce. Yo no tengo ese problema, yo como todo lo que esté en la mesa. Yo sé, por eso es el problema. Siguiente. Ok, de uso interno, porque estamos también pensando en las cosas que se pueden usar. Tenemos, si tienes insomnio, puedes usar en una cucharadita de miel, una cucharada de miel, una gota de lavanda y una gota de copaiba. Y eso te va a ayudar a conciliar el sueño. Tienes un proyecto pesado, necesitas que el cerebro arranque en una cápsula vegetal, dos gotas de turmeric, dos de romero y dos de incienso, para que todo sea muchísimo más fácil. Para empezar un detox o te sientes cargada, cansada, tomaste muchos medicamentos por alguna enfermedad o alguna patología, antibióticos, quieres que tu cuerpo se desintoxique, en una cápsula vegetal, una gota de turmeric, una de ginger y una de limón. Y decirle al Dios, al dolor constante que hay en espalda, piernas, que no sabemos qué más hacer, dos gotas de turmeric, dos de copaiba y dos de lemongrass en una cápsula vegetal, ayuda muchísimo. Ya vieron dónde está mi lemongrass. Sí, tu lemongrass. Una pregunta, la miel, dulces sueños, la miel al tener azúcar no nos despierta, no nos ayuda, no nos hace efecto. No, porque el copaiba y la lavanda son cantidades suficientes, estás hablando que es una cucharada, y estás hablando de una gota de lavanda con una gota de copaiba. No, ok, estamos hablando también de adultos, no a los niños en un roche de azúcar. No estés pensando en dárselo a tus hijos, por Dios, Karen. Estabas pensando en eso, ¿verdad? Pobres niños. Ok. Nosotros estuvimos buscando algunas otras recetas, aparte de los tradicionales difusores, sprays y rolones, y hemos pues encontrado algunas recetas muy interesantes. Nosotros hemos visto recetas que son de limpieza y para brillantar madera y para todo lo demás. Sin embargo, hemos encontrado esta pequeña receta que es para pulir madera. Es una receta que incluye en un cuarto de taza de aceite de oliva, un cuarto de taza de vinagre, diez gotas de aceite esencial, principalmente ellos recomiendan la araca silvestre, pero también pueden utilizarse la robitae o limón. Esta mezcla, pues, se agita bien antes de usarla y se aplica sobre nuestra madera con un paño suave o microfibra para limpiar las superficies. Y esto no se puede utilizar a cada rato porque es un pulidor, así que solamente podemos usarla cada dos o tres meses o tan a menudo como sea necesario si su pieza de madera lo necesita. Para contestar dos preguntas que acabo de ver de chiripa, porque soy fatal en la computadora. La mezcla de antojos, ponla en los puntos perfumes y sobre el escote para que lo estés oliendo constantemente, incluso parte de atrás de las nucas, para que el olor te tenga parada el antojo. Segundo, las de cápsulas vegetales, si los puedes tomar en un vaso de tequila, yo soy panameña, sería uno de seco, de tequila. Sí se puede tomar en esos vasos. Sí se puede tomar en esos vasos, más respeto. Eso es de tequila. Ok, en un vasito de tequila puedes desear las cantidades de las gotas que hicimos. Y también puede tomarse en agua tibia si los quieres hacer como un tecito. Recordar que es agua tibia. Sí, porque el calor altera la química de los aceites y pierde su efectividad. Para dolor, ¿qué frecuencia tomarlo? Puedes tomarlo cada, normalmente dicen cada seis horas, pero si el dolor es muy intenso, puedes tomarlo cuatro. Hay una norma en los aceites que una vez leí en uno de los libros que conseguí, que si la noxa o el problema es muy reciente, puedes usarlos en tiempos cortos. Es decir, que cada dos o tres horas podrías usar la pastilla. Si es un problema crónico, tienes que usarlo en tiempos largos, espaciados, que entonces sería dos veces al día, máximo tres. Tenemos otra recetita que es más bien para lo que es el cuidado personal. A veces no nos ha llegado nuestro foliante doTERRA y necesitamos hacernos un refrescamiento de nuestra piel. Podemos hacer en una taza de aceite de coco, de oliva o de almendra o incluso aceite de aguacate. Lo mezclamos con café de grano molido o azúcar, que sería nuestro foliante. Le agregamos 15 gotas de aceite esencial de romero, 15 gotas de aceite esencial de taronja y con eso podemos hacer una foliación corporal sin ningún problema. Les recomiendo probar con el café de grano molido. La verdad que es una delicia enfoliarse con granos de café. No es lo más usual, pero es muy recomendado. Pruébenlo muchachas. Aparte ayuda con la celulitis por la cafeína. Así, ayuda muchísimo a colocarse este foliante a la altura de los muslos superiores, donde se encuentra en la mayor acúmulo de las celulitis y de los líquidos en nuestra piel. El limpiador multiusos doTERRA que ya prácticamente va a caer en extinción cuando llegue la mezcla. Bueno, ya cae en extinción en mi casa, ya me llegó mi aboot. Sorry. Así que sin embargo, pues todavía nosotros podemos seguir utilizando o haciendo nuestro limpiador multiuso con eucalipto, menta y naranja, 10 gotas de cada uno, mezclados con un cuarto de taza de vinagre blanco, tres cuartos de agua, una botella de vidrio con un rociador, una botella de 500 mililitros, una botella de vidrio grande. Recuerde que estas botellas deben ser oscuras o opacas para que no se descomponga nuestro líquido con el sol y nos puede, con la claridad y nos puede durar un poquito más y podemos utilizarla para todo lo que necesitemos limpiar. Cortesía de Stephanie Samuels, nuestra reina de smoothie de la botica, le pedí que me hiciera un smoothie con Cassia, porque en realidad Cassia, pobrecita, hasta que llegó a Boat, todo el mundo la tenía en una esquina. Así que, menos tú, menos yo, bueno, porque yo soy la reina de conseguir las cosas antes. Una banana congelada, tres hierros, tres hierros, oiganme a mí, ya les di vitamina. Tres hierros, una cucharada de semilla de linaza, tres cuartos taza de leche de almendra, podría ser coco, un cuarto taza de agua de coco, no leche, agua de coco, y una gota, el aceite de Cassia, empiécenlo usando un palillito que moje la Cassia y así le van agregando más. Porque si le echan la gota entera, me van a estar mentando a mí, mi mamá y a mí misma, porque va a estar bien picoso. Así que, por favor, apenitas empiecen y poco a poco le van agregando. Yo le estoy viendo la cara a Stephanie que yo estoy haciendo un desastre con su receta. No, está perfecto, Doc. Lo que pasa es que no le puedes poner mucho porque es mejor menos que más. Es como la sal. Claro, siempre puedes agregar, quitar no puedes. Exacto. Y pueden poner, Doc, si quieren su proteína vegetal, pueden ponerla también o no ponerla. Correcto. Ya usamos la proteína de doTERRA que está deliciosa. Exacto. Pero si es fuerte, le ponemos otra banana más, más hielo y más leche, y nos tomamos de paso. Exacto, exacto. Si le sebo la mano en la acacia. Y esta receta es robada o prestada de Andrea Elías, que es la famosa leche dorada. Es una taza de, ya sea, leche de coco, leche de almendras o leche de arroz. O soya. O soya. Una cucharada de miel pura, orgánica. Una cucharada de guí o de coco. Dos gotas, ya sea de aceite esencial de cúrcuma. Y poner el polvo de cúrcuma porque si no, no les va a dar el color dorado. Pueden también incluirle jengibre o casia para hacerle un sabor diferente. Pero ayuda muchísimo, es una mezcla antioxidante fabulosa que puedes tomar como un té de forma muy rica. Yo la he probado, ¿tú la tomas? No, yo soy anti-tés. Ahí me ha ido. Pueden agregar también la pimienta, ¿eh? Correcto, ahí está puesto. A mí se me brincó porque la pimienta la considero un poquito fuerte. ¿Y por qué? Pero aceite es pimienta. Pero aceite es pimienta también. Pero micro gota, micro gota. Acuérdense, chicas, micro gota. Sí, porque aumenta el efecto de la curcumina. Entonces, es un antiinflamatorio súper. Súper. Acuérdense. Ok. Nosotras hicimos esta lista en base a aceites sencillos. No significa que lo que sigue después de los días que ustedes tienen no incluya mezclas. Esto ya es para necesidades propias, específicas, algo que queremos usar. Serenity es divino en cualquiera de sus presentaciones para dormir, descansar, relajarse. El Adaptive para mí es el rey de la ansiedad y el estrés en su sistema usándolo perfectamente. Y, bueno, tienes el Intune, que te ayuda muchísimo en lo que es la concentración. En realidad, cada vez que mis residentes tienen una charla o tienen alguna presentación o tienen que concentrarse, yo los he apoyado facilitándoles el Intune y la verdad que ellas lo aman. También tenemos otra mezcla que es el Balance, como su nombre lo dice, es una mezcla arraigante que nos ayuda a estar en un estado de balance tanto espiritual como corporal. Entonces, es una mezcla con muchos árboles que nos va a ayudar a nosotros en este aspecto. Cada una de estas mezclas, inclusive todo lo que es el kit emocional, están dirigidas a una necesidad específica prácticamente y va a depender de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros no vamos a ponerle una mezcla de Adaptive a una persona que no lo necesite. ¿Quién va a necesitar un Adaptive? Aquellos que están en un estado de estrés, que necesitan una concentración sin estar sedados o tranquilizados. Al contrario, el Serenity es para aquellas personas que necesitan un poquito más de tranquilidad o relajación en su vida. Y, pues, hay que probarlas todas. Las mezclas específicas de Oterra incluyen una serie de aceites que cada uno sinergizan, como dijimos hace un rato, el efecto de la otra, ayudándonos a potenciar lo esperado. Así que esa es nuestra lista de nuestras sugerencias. Así que... No significa que no puedas poner más, porque la verdad... O elegir otras. Porque la verdad que a nosotros nos costó trabajo elegir cuáles eran las que más podían ser utilizadas. Y buscamos aquellas mezclas que tuvieran distintas cualidades y que puedan ser usadas en distintas oportunidades y distintas patologías. También nos llamó mucho la atención que algunas mezclas eran bastante económicas realmente. Algunos aceites. Algunos aceites bastante económicos, por ejemplo, el lemongrass es un aceite muy, muy, muy accesible. El ciprés, con todas sus bondades, es un aceite bastante, bastante accesible. Y todos estos aceites como el ginger, la toronja, la verdad que es sorprendente que un aceite tan económico y tan accesible para nuestro uso, pues lo podamos obtener para utilizarlo en distintas mezclas o también utilizarlo solos. Esa fue la idea de esta charla. Espero que les haya gustado algunas preguntas que nos hayamos contestado en el chat, por favor, si las... Sí, hay una. Hay una, se las leo. Perdón. Y para el dolor articular tópico, ¿hay límite? O sea, nos tenemos que limitar en... No hay límite para el dolor articular, no hay límite y por favor, agrégale no solo copaiba, agrega lemongrass a tu deep blue y vas a ver que la diferencia es impresionante. Yo creo que el siguiente que van a meter en el deep blue va a ser el lemongrass. ¿Lemongrass? Ese es el lemongrass. Ese es el lemongrass. ¿Alguna otra pregunta? Antes que la mate. Ella me ama. Dijo, ¿quién? ¡Listo! Gracias, no se olviden de mi pregunta. ¿Ya se te olvidó la pregunta? No, no, que no se olviden. Es que la puse en el chat, pero se las hago por acá. Es que no, no estoy viendo el chat, sobre amor. No, no, aquí yo se las pregunto en vivo. Es que quiero algo para bajar el colesterol malo y subir el bueno. ¿Los LLV funcionan o hay alguna otra cosa que me sugieran? Yo iría por el LLV principalmente en estos momentos. Todavía doTERRA no tiene que yo haya visto y estoy revisando ningún aceite específico para baja de colesterol. Hay protocolos que ayudan. Hay protocolos que ayudan, pero no hay aceite específico. Así que todos los protocolos suelen incluir el LLV. Así es. Perfecto. Entonces, pero sí, porque en el manual lo he leído y no dice que específicamente sirve para eso, pero sí ayudan a bajarlos. Recuerda que cualquiera de los aceites que ayudan a mejorar el metabolismo, te va a ayudar a ti con el colesterol. Y el LLV ayuda a estabilizar todos los sistemas. Te da nutrientes que no tenías, te permite a tu cuerpo trabajar. Así que es el cuerpo sanándose a sí mismo. Advertencia. No vamos a poder evitar que alguien no tenga el colesterol correcto si no para hacer diabluras con la comida. Para eso, claro, claro. Para eso usa el rolón de antojo, ¿cierto? Para eso está el rolón de antojo. Y de, por eso lo pusimos. Sabemos que ese es un problema de todo mundo y viene la fiesta. Así que es la razón por la cual lo buscamos. Buscamos algo que pudiera ayudar. Pero definitivamente para colesterol, perdón, lo más que necesitas es hacer la dieta y apoyarte en el LLV. Perfecto. Excelente. Millones de gracias, doctoras. Mi pregunta es, ¿la mezcla de vértigo sirve para gente hipertensa? Sí. Porque es tópica. Es tópica. Puedes usar la tópica. Exacto. Recuerda que las mezclas tópicas pueden ser utilizadas en hipertensos, sin ningún tipo de contraindicación. Claro, si te vas a bañar de pies a cabeza con eso, tu piel es una esponja y va a absorber algo. Por eso se coloca en puntos específicos. Específicamente detrás de la oreja y por la mandíbula. Ese es el punto de manejo del vértigo. Funciona muy bien. Tengo experiencia personal y de varias amigas que son vertiginosas. Que parecieron que tuvieran metidas en el rollercoaster toda la distancia. Y eso les estabiliza el piso. A la orden, Toni, un placer. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Que no hayamos visto en el chat. Es que hasta ahora lo acabo de lograr abrir. Bueno, nuestras superiores, ¿dónde están? Las supremas. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Karen? ¿Estamos? Bueno, ¿y entonces? Yo también estoy con mis secuaz. ¿Con tus secuaz? Nos juntamos para ver. Nos juntamos para ver. ¿Qué tengo con tus secuaz? Ya te vi. Yo también estoy con mis secuaz. Tenemos mucho tiempo de ser secuaces. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿O damos por terminada? Creo que logramos hacerlo en la hora. Espera, me estoy tratando de acordar. Ah, sí. Tú ya que tuve una embarazada con cistitis en segundo trimestre y le quité el romero de la receta. Me preguntan que por qué no se podía romero en embarazo. Supuestamente tiene un exigenio médico que no ha sido muy especificado. Así que en ginecología lo que no está especificado no se pone. Sí, es mejor no usarlo. Lo que no se usa no hace daño. Si hay alguna duda, es mejor no usarlo. Inclusive nosotros, pues, en la medicina tradicional, al tratar embarazadas, tratamos de utilizar la menor cantidad de sustancias o medicamentos posibles. Pienso que aquí con los aceites también debemos ser bastante precavidas y bajar nuestras concentraciones de los inhaladores, de los difusores, nuestras constancias y más que todo los ingeridos. Es importante porque debemos ser bastante polais tratando un embarazo. Sin exagerar. Tampoco es que ahora vamos a hacer chichita aguada, ¿no? Pero sí es importante no excedernos en las cantidades que debemos utilizar, principalmente en las ingeridas. En las embarazadas, si van a usar alguna dilución, piensen en la tabla que tienen de 15 años, de 10 a 15 años. Esa sería una buena cantidad para empezar a hacerle una dilución a una embarazada. Una dilución suave, tranquila, pero que tenga el efecto terapéutico que queremos. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que se quedó una pregunta ahí en el chat con relación al spray para el crecimiento del cabello. ¿Se debe dar masaje en el cuero cabelludo o solamente se aplica? Lo ideal es dar masaje. Yo soy una perezosa y yo nada más me lo tiro. Yo la he visto ponérselo, nada más así. Yo nada más me lo tiro porque soy doña perezas. Pero supuestamente sí deberías hacerte un pequeño masaje estimulando el cuero cabelludo para que lo absorba más rápidamente. Mejora la circulación, me absorbe el medicamento. Pero yo lo he tirado así a lo sencillo y funciona, pero funciona. No tal vez tan rápido como debía ser. También la otra recomendación es cortar el cabello. Yo me tomo un mundo, pero lo bajé un poco. Pero sí, funciona. Puedes hacer un pequeño masaje o si estás en corredera, échatelo encima. ¿Viste que te acompañe? Sí, ya sé que me acompañaste con el cabello corto. Esquenecia. Yo solamente una pregunta, perdón. Dale. Para el estrés elevado, o sea que mencionas que el Adaptive es el mejor. ¿Cuál es la mejor manera que sugieres para utilizarlo? Los tres juntos. El Adaptive System está hecho para los tres. Significa que tomas las pastillas, te pones el difusor y usas el tópico para momentos de estrés absoluto. Nosotros tenemos una experiencia con el Adaptive que nos demostró que en estrés máximo funciona. Cuando empezó la pandemia, cuatro meses, tres meses dentro de la pandemia aquí en Panamá, una de nuestras mejores amigas nos llama el esposo gritando que pensó que había tenido un infarto, iban para el hospital. Ese día justo llegó mi Adaptive, mi Adaptive Touch, porque yo solo compré el Touch. Yo me monté en el carro, la fui a buscar a ella, yo en el camino me bañé de Adaptive y en el camino ella se bañó de Adaptive hacia el hospital. Llegamos al hospital, nuestra amiga no tenía un infarto, tenía un aneurisma que se había roto. El esposo es médico igual que ella y definitivamente nosotros sabíamos qué iba a ocurrir. Él estaba desesperado y tenía una persona, un familiar que no conocíamos, literalmente llorándole encima. Me pasé el Adaptive a mi amiga, le pusimos un poquito a él en el cuello y un poquito a la otra muchacha que no sabemos ni siquiera quién era. Quince minutos después, él nos llama, no, ni quince minutos, diez. No, ¿cómo qué? Quince a diez minutos nos llama porque él quería conversar de opciones, de cosas, estaba más tranquilo. Media hora después, en todo este proceso, nos quedamos casi una noche entera en el hospital acompañándola y eso se volvió el festival de los médicos porque ambos eran una pareja de médicos muy querida. Me encontré media hora después a la chica que le había puesto el Adaptive. Yo acababa de empezar en aceites, se los juro, no tenía más de tres meses, de cuatro meses con aceites. Y me dice, ¿qué me pusiste? Cuatro minutos con Adaptive. Y cuatro minutos con Adaptive. ¿Qué me pusiste en el cuello? Les juro que mi primera pregunta fue, ¿te dio alergia? Porque eso fue lo que yo pensé. Pusica, ahora remate esto, le maté la alergia. Fíjeme, no, es que puedo pensar, por favor me lo permites para dárselo a mi esposo que es el hermano de tu amiga. Y ese rolón rodó por todo el hospital. Éramos como cuarenta médicos afuera de la sala de espera. Nos importó un pepino la pandemia. No nos dio COVID a nadie. A ninguno nos dio COVID a nadie se quitó la mascarilla. Pero, ese le permitió pensar. Esa es la respuesta. En ese momento que tú sabes que tu familiar se está muriendo, que tú puedas pensar. Yo no creo que haya más estrés que ese. El Adaptive te permite estar concentrado y estar arraigado, relajado. Sin perder la concentración, sin perder el norte. Y la verdad, ayuda a tomar decisiones. Porque este compañero nuestro pudo tomar decisiones. Cosa que no hubiera podido hacer si no hubiera tenido la oportunidad de probar. Simple y sencillamente, en el sistema está hecho para eso. Usas la pastilla, usas el difusor y usas el rolón. El rolón es como el extra para cuando empieza el estrés, que se pasó de las dos cosas que te manejaban. El rolón es como aquí agárrate, que tú puedes más. Esa es mi recomendación en Adaptive. Muchísimas gracias. Es que sí, yo vivo en un estrés absoluto y ya no encuentro qué ponerme, de verdad. No, usa los tres, pero entonces toma el Adaptive una o dos veces al día en la pastilla. Y el difusor, yo le hago a mi hijo, que mi hijo lo está usando, porque mi hijo es una persona perfeccionista y está en un lugar donde él necesita dar el 100%. No porque se lo exijan, sino porque él es así. Y él ya tiene en el carro su difusor pilot. Él, mientras va de la casa al trabajo, tiene el difusor, tiene las pastillas que se las obligo a tomar todos los días. Y el rolón, cuando ya el jefe empieza a gritar, una compañera de trabajo me dice, tía, por favor, me regala lo mismo que tiene Ale, porque de verdad que él se calma con eso. Funciona. Así que sí funciona. De verdad. Mil gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Preguntan aquí que para las varífices es suficiente con ciprés o se debe agregar otro aceite. Es mejor el rolón. Es ciprés porque solo puede hacer muchísimo trabajo. Hay una mezcla que incluye el icriso, que permite, ya voy, el icriso y lemongrass, y no me lo matan. El icriso y lemongrass que permite que la circulación sea muchísimo más rápida y el efecto sea mayor. Pero si solo tienes el ciprés, puedes empezar con el ciprés en un poquito de coco o en una cremita, una crema neutra, unas tres, cuatro gotitas, en una buena cantidad de crema y te das masajes hacia arriba, hacia el área de circulación. Del tobillo hacia arriba. Del tobillo hacia arriba. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Javier, Lucy preguntó algo. No vi, déjame ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, pregunto algo para bajar el colesterol. Ya, Lisa, ya. Ok, igualito que le contestamos a Lisa. El LLV te va a ayudar, pero antes que nada, colesterol, triglicéridos, es dieta. El LLV te va a permitir que tu sistema funcione con más armonía. ¿Alguna otra? Que se nos haya escabullido. ¿Te sabes de memoria? La gente está pidiendo el lubricante. El lubricante se los puedo poner. No, lo tengo. Espérate. Lo tengo, lo tengo. No, no, no lo tengo. ¿No lo tienes a mano? No lo tengo a mano en este momento. Pero prometo mandárselos. Lo mando en Zoom. Y allí entonces cada offline se encarga de mandárselo para que no me meta WhatsApp por mandar pornografía. O sea, tú quieres ver que castigan a los demás. Mándalo, yo lo echo a todos los chats. Ah, perfecto. Las que quieran conocer a las doctoras en vivo o en directo, compren entradas para la convención del otro año. Aquí está, ¿eh? Para, ya ya lo encontró. Apunte, lápiz, papel, todas. Cuatro gotas de lavanda. ¿Encontré? Tres, cuatro gotas de lavanda. Cuatro gotas de peppermint. Tres gotas de geranio. Geranio, ¿qué es? Dos gotas de jazmín. Cinco gotas de ylang-ylang. Tres gotas de pimienta negra. Cuatro gotas de ciprés en cuatro onzas de aceite de coco. Es decir, una botellita de coco fraccionado. De esas de doTERRA. Le pueden agregar canela porque estaba, no estaba en la receta original, pero lo oímos en la charla, porque esa es una diapositiva de una charla. Y decía que le podías agregar una gota de canela si querías. Ok. Lisa, ¿qué tipo de lubricante es adivina, adivinator? Crazy, spicy, cool, personal lubricant, massage oil. Pero el massage no es el massage de arriba, ya saben. Sí, se acaba de poner roja, verde. Y vos también, que al día, eso se pone morada. Rebeca casi se atora de lo que estaba tomando. Las están viendo. Karen tiene la cara inmóvil porque tiene la mascarilla. Pero en realidad, eso no es solamente para uso personal. Puede ser uso combinado. Compartido. A mí no me da pena esos temas. Aparte que mis expresiones, el botox tampoco me dicen. En serio es vaginal. Sí, sí, en serio es vaginal. Sí, en serio, no es broma. No estoy bromeando. Lo vimos en una charla. La charla está en YouTube. Es una charla de Rijel Smith, que es una diamante azul, si no estoy equivocada. Sí, de repente me puede corregir. Es una americana. Tiene las charlas más divertidas del mundo. Ah, sí, Rijel. Espectacular. Que tiene unas charlas súper, súper divertidas. Y tiene una charla de la líbido y los aceites esenciales. Se las recomiendo a todas. Pero tú te acuerdas cuando nosotros comenzamos a estoquear a la gente de Toterra, vimos una tal Rebeca. Ajá. En una charla. Sí. Una de las primeras charlas que nosotros vimos de YouTube fue de una Rebeca, que ya sabemos quién es. Se está riendo. Se está riendo, se está riendo. Se está riendo, Rebeca. ¿Sério? En mis tiempos libres hago esas pláticas sexuales en YouTube. No, pero no era sexual esa. Ok, hago la advertencia solo para que sí me crean. Cuando vean la charla de Rijel, si la legan ver, ese es el regalo de Navidad que ella le da a sus amigas más íntimas. Esas botellitas. Ya veo a Sim preparando botellitas esta noche. Próximo regalo de convención. Y luego ya no van a preguntar qué aceite les quitó el dolor de cabeza. Exacto. Ese quita a todos. La presión alta. También, oye, pero también eso disminuye la presión porque relaja, disminuye la... Claro. Y mejora el sueño. Así que insomnio no van a tener. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chica? Y doctora Ana, repítanos la receta, porfis. Voy para allá. Ok. Cuatro gotas de lavanda. Cuatro gotas de pepermín. Tres de geranio. Dos de jazmín. Cinco de ylang-ylang. Tres de pimienta negra. Cuatro de ciprés. En una botellita de aceite fraccionado de coco. De coco de 115 mililitros o cuatro onzas. Lo que no tengan, lo omitan. Pero el ylang-ylang, el ciprés y el... ¿Cuál era el otro que era más? El ylang-ylang ciprés y había otro de esos que no puedes omitir. Y le puedes agregar una gota de canela si quieres más spicy. Y así lo puso en el chat. La veo escribiendo. Exacto. Para extra diversión, una gota. Yes. Ok. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, yo quiero platicarles algo que me pasó hoy. Y es que sí lo quiero compartir porque estoy súper impresionada, en serio. ¿Qué pasó? Yo lo del colesterol te preguntaba porque justo una persona que está conmigo me preguntaba lo del colesterol. Y pues yo sí le recomendé el LVS. Porque hoy me hice un estudio que les voy a compartir luego en alguno de los chats que tenemos. Sobre todo ustedes dos, se los quiero compartir. Lo único que he hecho diferente en mi vida en estos últimos ocho meses es tomar el LV. Este, me acaba de dar COVID hace menos de dos meses. Sí. Y el estudio salió en el tope del estudio de la calificación es 500. Yo tengo 460 puntos. Es perfecto. Este, les voy a compartir exacto el estudio después. Pero bueno, básicamente me salió que tengo una edad de 28 años. Es decir, 10 años menor a la edad que yo tengo. Todo, todo mi organismo está en excelentes condiciones. El mismo, la misma persona que me lo hizo, el especialista, estaba de verdad impresionado de lo perfecta que estoy. Porque no, o sea, no es normal que una persona de esta edad, ese estudio solo sale así para personas de atletas de altísimo rendimiento. Y a pesar de que sí, me alimento súper bien y hago ejercicio, no soy una atleta de alto rendimiento ni cerca de serlo. Lo único que sí he cambiado de un año para acá es los LLVs. Entonces, yo sí les quería platicar porque si alguien ha dudado de tomarlos o tenía la curiosidad, en verdad sí creo que lo más valioso que tiene Doterra son los LLVs. Por eso es el proyecto número uno de venta en Doterra. Bueno, en realidad yo sufría de insomnio y parte de lo que yo integré fueron el LLV y me ha ayudado a descansar. Y estás más activa durante el día, descansas mejor en la noche, tu salud hace un improvement al 100%. Y en realidad, pues el que entra de verdad, de verdad, de verdad en esto, hace un estilo de vida Doterra. Un estilo de vida Doterra. Un estilo de vida Doterra en cuanto a tu salud, en tu inmunidad, a tu casa, tu cuidado personal, todo. Estilo de vida Doterra. ¿Alguna otra pregunta o ya cerramos la tienda? ¿Cerramos la tienda? ¿Por qué las queremos tanto? ¿Qué? ¿Por qué las queremos tanto? ¿Por qué somos nosotras? Bueno, chicas, de verdad, gracias por la oportunidad de la charla. Esperamos que no, no sabemos si no, creemos que no es la única que vamos a hacer. Pero, de verdad, ya que a mí qué estás diciendo. No soy yo. No soy yo. ¿Qué estás diciendo? Que tienes dos más agendadas. Ay, cierto. Ok, vamos a ver cómo terminamos esas dos. Gracias por aguantarnos, oírnos. Esperemos que la información que le dimos le sirva. De utilidad. Y bueno, estos no son los únicos aceites de nuestros días. Todo va a depender de cada una de nosotras. Ok. Alguien está preguntando sobre el reflujo. Perdón que interrumpa antes de que cierre. Ok. El reflujo puedes usar lemongrass. Puedes usarlo ingerido, puedes usarlo tópico. Perfectamente. En el área de la boca del estómago, puedes usar el lemongrass o puedes tomarlo. Él también ayuda muchísimo con la gastritis. Bien diluido. Una o dos gotitas en un vasito de agua o en una cápsula vegetal. Oye, eso que está haciendo ella está rico. Nos invitan. Karen, ¿qué vas a invitarnos a comer? No, nos están ignorando. ¿Qué? ¿Qué nos van a invitar a comer? No, ella se está haciendo las manos. Ah, se está haciendo las manos. Ok, dame, dale. Eso es rico. Gracias. Gracias.